Ven, en esta nueva mañana, empieza el día con tu oración poderosa y sincera. Tráeme una vez más todos los planes y las cosas que hoy quieres hacer. Si me confías tus asuntos, yo haré que encuentres la solución perfecta y así las puedas resolver. Si me permites hacerlo a mi manera y si en verdad crees que mis planes son mejores que los tuyos, pues no se diga más. Recibe en este momento la tranquilidad que estás necesitando y de tus asuntos me voy a encargar. Recuerda que mis bendiciones vienen sin tensión y sin tristeza, pero tengo que avisarte que debes prepararte porque todo lo que a tu vida viene es inmensamente maravilloso. Vendrá gran felicidad, paz y libertad. Serán restauradas muchas relaciones rotas. Volverá la armonía a tu hogar. Regresarán esas fuerzas físicas que habías perdido. Esos deseos de volver a soñar y empezar de nuevo sueños perdidos. Pero tienes que ir paso a paso calmado cuando te veas rodeado de tanta gracia y bondad. Tienes que tomarte un momento para orar, agradecer y pensar. Te estoy bendiciendo mucho para que pagues lo que debes y no para que lo gastes en cosas que no necesitas y en realidad no quieres. Te estoy rodeando de misericordia. Haz tú lo mismo. Trata bien a quienes te rodean con ternura y perdón. No le niegues ayuda a nadie cuando puedas ayudar. Yo amo al dador alegre y no al de pensamientos mezquinos que no tienen compasión ni de aquellos que son de la misma familia. Si quieres que te siga bendiciendo, extiende tu mano en reparte y mientras lo hagas, tus esfuerzos y tus planes tendrán éxito. Tus semillas darán fruto al ciento por ciento. Pero sobre todo, lo más valioso es que tendrás paz en tu corazón. No te estoy pidiendo que saques vienes de tu bolsa. Salgas a darlo a los pobres y toques trompeta con fuerza para que todos se enteren que tienes buen corazón. No hagas eso. Ayuda en lo secreto. Bendice sin anunciarlo y yo te guiaré y pondré en tu camino personas que necesiten ayuda. Alimento un lugar donde dormir. Tú eres mis ojos, mis manos y mis pies. Quiero que lleves a la gente un toque divino de mi amor y mi poder con una sonrisa amable, una palabra sincera, una muestra de amistad sin condiciones. Y cuando bendigas a otros serás bendecido en gran manera. Tus bodegas se llenarán de semilla y nunca faltará el pan en tu mesa. Pero hay aún bendiciones muy grandes que tu familia y tú van a cosechar. bendeciré su salud. Quitaré de tu hogar la enfermedad. Ninguno de tus descendientes verá hambre ni pobreza. Todos los que me honren y me busquen verán como aún el mundo cambia su manera de tratarlos. Les abrirán las puertas y los buscarán para apoyarlos. Aún sus enemigos que antes tanto los criticaban vendrán humildemente a ofrecerles la reconciliación. A pedirles perdón por todas las ofensas y las malas y las malas intenciones con las cuales quisieron causarles dolor. Mi santo espíritu brotará en sus corazones como río de agua viva con gentileza y dulzura. Tocará las almas que con agradecimiento se arrodillan. Saben que para mí no hay imposibles y que hoy mismo pueden hacer grandes maravillas. Nunca pierdas de vista que mi bendición también alcanza a tus hijos. Si alguno de ellos están lejos allá donde se encuentran también los cuido y los bendigo. Y aunque son responsables de sus propias decisiones yo sigo guiando sus pasos y con cariño y ternura los traeré de vuelta al rebaño. Escúchame más y más. Es mi voluntad te enteres de las bendiciones poderosas que ya se están derramando sobre tu vida y tu hogar. Todo empieza con tu fe. A mí no me molesta que me pidas lo mismo otra vez. yo sé que me respetas mucho pero prefiero tu amistad tu sinceridad tu agradecimiento tu confianza y no tu solemnidad. No quiero palabras elocuentes prefiero tu sencillez y que me hables con confianza cuando ores quiero que sea como una plática entre amigos que se quieren y que se apoyan para quienes no hay secretos. Tu confianza y tu manera tan amable de dirigirte a mí es una muestra de fe muy poderosa. No quiero que me hables como si me tuvieras miedo. Me conmueves tanto cuando me dices Señor te necesito te amo ayúdame por favor no tengo que escuchar más tus palabras sencillas son suficientes para mover el cielo y tierra a tu favor. Sigue confiando te espero mañana tú y yo seguiremos hablando esfuérzate y sé valiente a donde quiera que vayas sobre ti está mi bendición amén y Gracias por ver el video.